también nos preguntó pepe mora este previamente en nuestra cuenta de instagram qué red social es más importante para empezar en el mundo del internet en el para iniciar es que más bien depende de tus contenidos es el punto de vista porque no es tan sencillo a pesar de que los vídeos de traducciones en vivo prácticamente es lo de hoy no es tan sencillo el dar el paso a hacerlo puedes iniciar con algo previo que pueda ser instagram que te deja este 15 de 15 segundos a 60 segundos para para que lo puedas hacer y fotografías puedes manejar eso puedes manejar facebook o puedes manejar twitter que prácticamente es texto entonces prácticamente depende de hacia dónde te quieras dirigir para arrancar eso depende de ti si eres muy bueno escribiendo no te recomiendo tanto instagram porque tienes que forzosamente meter una fotografía o un vídeo entonces ahí va a ser un poquito de complicaciones no depende de la red social depende más bien de las habilidades que ya tengas desarrolladas o hacia dónde te quieras dirigir que la recomendación que te da gary viner choc este no se no trates de desarrollar una habilidad que no tengas enfócate en la habilidad que ya tienes sobre todo si quieres empezar hay quienes se les da la escritura que inicia en una red social que donde escribas está tomber o está medium que es donde tú puedes escribir y de manera escrita empezar a compartir tu pasión si no sabes cuál es medium véndase a facebook ahí tenemos algunos artículos tenemos dos artículos cada cada semana estás publicando un artículo de mi business y pueden encontrar la red social mí y próximamente vamos a publicar los 10 mandamientos del buen youtube todo esto está ligado no entonces está medio estatum board son son dos redes sociales que te permiten hacerlo de manera escrita está instagram que te permite hacer vídeos de 60 segundos y fotografías hay quienes les encanta tomar fotografías esa es una opción que tiene ustedes para empezar a construir a compartir su pasión utilizando las redes sociales hay quienes les gusta hacer vídeos pero pequeños estaban para que no te metas en problemas de edición de vídeo hay quienes han construido imperios en bain con vídeos de 6 segundos porque eso es lo que puedes grabar en bain vídeos de si no también está bien que se escribe bime con b de bueno que son cuatro segundos que se pueden grabar máximo se puede editar es más ni siquiera puedes ver el resultado final lo que tienes que hacer es tu teléfono inteligente solamente es para teléfono no es para tableta ni para computadoras te lo pegas al cuerpo y automáticamente se activa la cámara graba cuatro segundos y se manda a todos tus seguidores de manera automática no puedes ver cómo quedó nada así se manda no lo puedes ver los únicos que lo pueden ver son sus contactos y casey nesta dice es que es la única forma de que realmente mandes un mensaje vídeo a tus seguidores que sea real porque si no estás buscando cuál es la mejor y eso te distrae de lo real bueno esa es la forma de pensar de casey y pues realmente nos gusta su idea y vamos a ver si luego nos metemos a eso si para ti no es problema está frente a la cámara y puedes editar vídeos pues la opción es youtube ya creando o sea depende depende o sea no no es que exista una mejor red social es depende de cuáles son tus habilidades qué es lo que quieras compartir cómo lo quieras manejar entonces la mejor red social para lograr el éxito es la que te acomode a ti esa es la mejor empiecen en la que más les acomode si no te sientes cómodo haciendo vídeos no empieces con vídeos les comentábamos recientemente que nosotros empezamos fíjense si nos vamos a la historia 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 atrás atrás nosotros empezando empezamos mandando correos electrónicos así es como empezamos cuando el proyecto se llamaba tejiendo vidas y vamos a empezar eso ya hace muchísimo tiempo estamos hablando de no sé 67 años atrás antes de que yo creo que hasta más o sea antes de que empezáramos ya de lleno a utilizar las redes sociales nosotros empezamos con una estrategia de correos electrónicos llegamos a tener creo como 500 personas en una lista de correos electrónicos les mandamos correos electrónicos de forma periódica entonces este de ahí brincamos a los podcast empezamos a grabar los podcast de los podcast brincamos a facebook de facebook brincamos a youtube y ahorita estamos en youtube twitter instagram y próximamente bueno está medio que estamos empezando a trabajar también los artículos escritos entonces poco a poco vas haciendo tus cosas integrando estrategias dependiendo qué es lo que quieres hacer pero si llega un punto donde tienes que utilizar múltiples plataformas al mismo tiempo porque cada una te permite hacer cosas diferentes pero ya está dejado múltiples y y y y y y y ¡Gracias!